CREIBAS QUE NO HABÍA DE AYÓN AMOR COMO EL QUE PERDÍ TAN AL PELO LO CALLÉ QUE NI ME ACUERDO DE TI UNA SOTA Y UN CABALLO PORRARSE QUERÍAN DE MÍ AY A QUIEN DIJO MIELO SI PARA MORIR NACÉ A MIGO LES CONTARÉ UNA ACCIÓN PARTICULAR SI ME QUIEREN SE QUERER SI ME OLVIDAN SE A OLVIDAR NOMÁS UN ORGULLO TENGO QUE NADIE LE SE ROGAR AY QUE LA CHANFLA QUE YO TIRO NO LA VUELVO A LEVANTAR AY 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 A Tengo que a nadie le sé rogar, ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¡Gracias por ver el video!